En un vibrante partido, Tuluá Fútbol de Salón derrotó 3x2 a Palmira FS, compromiso que se disputó este fin de semana en el Coliseo Benicio Echeverry de la Villa de Céspedes. El objetivo de Tuluá Fútbol de Salón era consolidarse como primero de su zona en el torneo profesional y así lo demostró tras derrotar 3x2 a su similar de Palmira. Se sabía que era un Palmira necesitado porque es una cuestión de la tabla, tenían que venir aquí a sumar y se le vio la actitud que tuvieron dentro de la cancha, un Palmira que vino a correr, a meter, a jugar bien por tramos del partido. Y creo que Tuluá FS hoy a pesar de que ganó no tuvo su mejor rendimiento futbolísticamente, sin embargo la casta de los jugadores de experiencia, una que otra habilidad personal de un jugador de nosotros, solucionan el partido. Uno de los tres tantos anotados por el equipo de Tuluá, lo marcó Andrés Felipe Vente, que le dio el triunfo al combinado de casa. Sí, gracias a Dios, un trabajo que viene realizando día a día, en la semana, trabajo fuerte y estamos demostrando porque somos líderes, el trabajo que tenemos de un proceso muy largo, ya tres años y se nos están dando las cosas. El día a día es muy importante prepararnos para la competencia que es cada ocho días, sábado y pues aquí lo estamos demostrando en la cancha con goles y con ganas, que es que hay que celebrar con goles. Su rival, el equipo de la Villa de las Palmas, exaltó las habilidades del equipo local. Es un partido bastante difícil, nosotros sabíamos que íbamos a jugar contra el líder, veníamos a hacer un gran trabajo contra ellos, afortunadamente lo hicimos bien, pero nos equivocamos y esa fue la derrota de nosotros. Presionó mucho el tema de jugar local Tuluá. Sí, la verdad sí, igual creo que Tuluá también hizo un muy buen partido, me preocupa mucho la parte arbitral, no solamente aquí, en Palmira fue igual y pues hay que seguir trabajando para mejorar. Un compromiso muy duro, sabemos que Tuluá acá es muy fuerte, ha sacado la mayoría de los puntos, tratamos de hacer lo mejor posible en el partido, se lo pusimos complicado, inclusive en el segundo tiempo tuvimos muchas más opciones, tuvimos el control del partido, tuvimos creo que cuatro opciones contra una de ellos, que fue el remate de gol, nos faltó contundencia, contundencia o hubiéramos podido sacar el partido adelante. Por su parte, el equipo local calificó de positivo lo que va corrido del torneo profesional. Gracias a Dios la oportunidad que nos da el profe a todos, nos da mucha confianza para demostrar lo que sabemos hacer en la cancha, que es jugar, divertirnos, esforzarnos y sudar esta camiseta que es lo que queremos. Claro, se han dado cosas muy positivas, un progreso grandísimo del equipo, hoy se notó algo que donde lo futbolístico no se podía, ni lo táctico ni nada, se vio pues la entrega y la experiencia de jugadores donde no se complicaban, si se veían complicado botaban el balón y se logra sacar el resultado. Gracias. 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 Gracias.